Meses atrás, la naturaleza castigó este lugar, dejando un sitio con escombros y piezas dañadas. Sandy quedó en las fotografías del pasado, pues ahora el taller de artes aplicadas tiene una dinámica diferente. Comenzó la producción en áreas totalmente reorganizadas. Estas piezas quizás las reconozca en cualquier centro cultural o gastronómico del país, pues los pedidos para este año son numerosos. El desarrollo del muralismo, la cerámica y la fundición de obras artísticas y utilitarias es misión de cada ingeniero o especialista en los talleres de la Fundación Caguayo. Aquí la limpieza se impone ante el reinado del barro. Migdalia aplica el esmalte por inmersión y sorprendentemente sus manos lucen ajenas a las esperadas manchas. Mientras estas piezas están listas para cocerse, hasta en una temperatura de 1080 grados, otras descansan en espera de su emplazamiento. Tal es el caso de la Avellaneda, escultura con destino a Camagüey. El trabajo va aún más al preciosismo en estas placas identificativas que serán insertadas en las palmas reales del mausoleo del segundo frente oriental. En la parte alta hay un conjunto de palmas que van a ser identificadas con los nombres de la columna, los integrantes de la columna número 6, Fran Pai. Del escultor Alberto Lescai Merencio es este busto que identifica al oficial Pedro Manuel Serría Tartabul, quien impidió el asesinato de Fidel y dos de sus compañeros luego del asalto al Munkada. Mientras se decide el sitio de su emplazamiento, la creación ocupa cada espacio a golpe de barro y fuego en el taller de artes aplicadas de la Fundación Caguayo en Santiago de Cuba. Karina Sotomayor y Sistema Informativo de la Televisión Cuba.